¡Aplausos! Música El coco rapado, Cheyenne 86 con el motor bien arreglado Ruleteando un rato, por el día chamba, por la noche me destrampo Así me la paso, con todos los plebes del equipo que formamos Quemando un buen tallo, bien viajado Música Que no ventilaré cociniquera transitando con ojos tombados Sendigo ahí tomando, ladeando en mi casa de tanto que me he ingresado Allá por peñasco, compa corre al tiro con su gente en la chandeando M que el respaldo, grandes mandos El cuello tatuado, varias rayas que resaltan por andar de vago Cuando ando enfiestado, tomando de un vaso jarabe cuatro enlodado Aquí me despido, forjándonos over diesel pa' ponerme altero Repite el corrido y el vasito Dicen que pa'l narejo solo es el polvito blanco para alevianarnos No tiren volantes, es mejor quedarse callados antes que hablen No es tan permitid, no diré la clave y hacerla pa' sus amigos Forjando un gallito, pañadito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!